¡Hola bonitas! Bienvenidos a mi canal, espero que todas se encuentren súper bien. La verdad estoy muy contenta porque este es mi primer video que grabo en este año nuevo. También quiero desearles que en este 2015 sea un año lleno de mucho éxito, que todo lo que se propongan lo puedan lograr. En el videíto de hoy les traigo un pequeño sorteo, la verdad que lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor, por el apoyo que me han brindado y también por su amistad. Y si tú eres nueva, bienvenida. Espero que te quedes aquí conmigo en esta aventura que estoy llevando aquí en YouTube. Como les digo, este es mi primer sorteo que hago, así que espero que se animen a participar. Las reglas del sorteo nada más son dos. La primera es que tienes que estar suscrita a este canal. Si ya estás suscrita a este canal, entonces ya no tienes que preocuparte por esta regla. Nada más sigues con la segunda, que es dejar un comentario ahí abajito, nada más contándome de dónde somos, cómo te llamas, cuántos años tenés. Y también voy a estar chequeando esto, que la verdad que tengo curiosidad de saber cuál es su pasatiempo favorito. Nada más eso en el comentario y ya están adentro de este sorteo. Nada más es un comentario por persona, así que nada más un comentario, bonitas, nada más. Este sorteo es internacional, así que todos pueden participar. El sorteo durará 30 días. En la cajita de información voy a dejar exactamente las fechas para que no haya ninguna confusión y nada de eso. Eligiré a la ganadora por random.org y también anunciaré en un video a la ganadora. Ya si tú gustas compartir en tu Facebook o en tu Instagram o donde tú quieras, es opcional, no tienes que hacerlo. No es obligatorio. Ahora paso a lo más emocionante, que son las cositas que una de ustedes se podrá ganar. Así que comenzamos. Y estas son las cositas de Milani que alguien puede ganarse. La primera sombrita es esta que se llama Milani Eyeshadow y esta se llama 14 Antiguo. Tiene muchos brillitos y esta se llama 03 Bronze Dawn. Esta es la que más me gusta, está súper, súper bonita. Y es una Bake Eyeshadow. Esta es diferente, aquí en el demás. Y esta es la número 617 Copper Express. Que es otra muy, muy bonita. Esta también es Bake Eyeshadow. Y esta es la 616 Must Have Fuchsia. Está Bake. Esta que es una como blanquita con brillitos, súper, súper bonita. Y esta es la 01 Lily White. Muy hermosa, con brillitos. Y esta se llama, y es número 16, Peaches and Cream. Esta que esta es la 05 y es un color cremita, pero este es mate. Y también está esta cafecita que también se me hizo muy bonita. Es mate y esta es la 04. Decidí regalarles esta otra que es de Milani. Que se llama Crystal Eyes. Y se me hace muy, muy bonito. También decidí darles este que es de Milani y es azul. Es un delineador en azul. Y es el 01 Infinite. Y también este Shadow Eyes Pencil. Eyeshadow Pencil es el 06 Roger Purple. Se me hizo súper bonito. La verdad yo tengo uno y se me, oh my God, lo amo, lo amo, lo amo. Calo este Milani Liquors, que es un 3D. Y está precioso. Yo tengo uno pero rosadito y la verdad es que me encanta bastante. Y estas son las cositas de L.A. Colors. Les voy a estar dando este delineador, que este es un delineador negro. Lo último de L.A. Colors les voy a estar dando este concealer, que es el Beige. De Wet n Wild nada más van a estar ganando estas 3 cositas, que es este rubor, que es el Percelan Pink. La verdad es que este es uno de mis favoritos. Lo tengo repetido como unas 3 veces, porque me encanta. Y también me encantan los oleales de Wet n Wild, así que quiero regalarles estos dos. Este es el 918D. Y se mira así. El 912C. Estos son muy buenos, la verdad es que son uno de mis favoritos. Y estas son las cositas de Maybelline. Van a estar llevando esta mascara, que es la Mega Plush. Y se van a estar ganando también este delineador. Se van a estar ganando este lip gloss de Maybelline, que es como un color naranjalito, muy bonito. Y se van a estar ganando estas dos sombritas de... No son sombritas, son este Color Tattoo de Maybelline. Just Beige. Y esta se llama Nude Pink. Y se ve así. Por atrás. Estos dos. Y de L'Oreal y de... Uy, sí se van a estar ganando estas 3 cositas. Este es un labial, un lip balm. Que es así. Está muy bonito, rosadito. Y este labial de NYC, que es como un color berry. Y este lip gloss de... También de L'Oreal. Rosadito así. Muy bonito. Y por último les quiero regalar esta Pepsi. Este es un lip balm de Cherry, de Cereza. Que la verdad se me hizo tan bonito y decidí comprárselos porque se me hizo tan bonito como decorar. Se me hizo tan chulito que dije, no, los tengo, se los tengo que comprar. Y se me hizo muy bonito así que se los estaré también regalando. Y si están en verano pues para que se refresquen un poco. Y sí, esto es todo. Así que espero que les hayan gustado las cositas y se animen a participar. La verdad que lo estoy haciendo con mucho amor, con mucho cariño. Y nos miramos. Hasta la próxima. Bye, bye.